Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy quiero mostrar los primeros pichones de rojo a la blanca y los primeros pichones de mi temporada de timbrado. Primero hay que echar entre 4 y 6 huevos e intentarlo, siempre, porque así vamos a usar 3 pichones con 3 y 4 días. Y aquí lo vemos, los primeros pichones de rojo a la blanca, que los pongo aquí en el nido. Yo normalmente dejo las canarias porque cierro la puerta y la ventana me escapa, así lo hago más rápido. Y le damos con la papilla que previamente hemos calentado, está calentita, así que tocamos al pichón. Para que coman, ahí va. Ese está comiendo ya, ya tiene el buche lleno. Ese también, le quitamos el sobrante y queda el de abajo, este de aquí abajo. Venga, ahí, abre la boquita, el pico, perdón, ahí. Ya tengo los pichones, los alimento por la mañana, al mediodía, si puedo por la noche. Y lo dejo a primera hora, en su sitio, por esos días los nidos, son muy cómodos. Está alimentado, con el efecto doré le pongo la manzana, como vemos allí al final. Y ahora haré lo mismo con las crías de los timbrados, que también, como digo, entre 4 y 6. Abrimos. A mí normalmente no se me escapa. Y tenemos aquí las crías de los timbrados, pues le damos de comer. La cierro junto, ¿eh? Ese está lleno. Ese está lleno de comida ya. Y ahora le damos la parte de abajo. Ahí, ¿lo ves? Ahí, ahora le eliminamos la papilla sobrante. Ya con la medicina que tiene la papilla y con lo que le da la madre, muy raro que se muera. Y los primeros tres pichones de timbrado. Embuchado. Y repito, si se puede, tres veces, si no, dos. Siempre lo que digo, los canarios se tienen que adaptar nosotros, no nosotros a los canarios. Y si tenéis alguna duda de cómo darle, de cómo los pichones, dos y lo que sea, ponedlo en los comentarios. Espero que os gusten mis primeros pichones. Hasta otra, amigo de los canarios. Hasta otra, amigo de los timbrados. Hasta otra, amigo de los YouTube. Y la rejilla que se me ha quedado puesta de esta mañana. Así que, hasta otra. Hasta otra.